Si sos un fanático del chocolate, quedate a ver este video porque vas a aprender cómo hacer este flan que se prepara solamente mezclando unos pocos ingredientes y con el caramelo queda exquisito. Yo soy Federico Quevedo, esto es FedeCocina y vamos a ver cómo preparar este flan. Para preparar flan de chocolate, primero vamos a hacer el caramelo. Para eso nos movemos a una hornalla, prendemos fuego medio, ponemos una sartén arriba y echamos toda nuestra azúcar. Bomemos un poquito la sartén para que se distribuya bien y la vamos a dejar calentando. Después de unos minutos van a ver cómo primero se empieza a poner transparente y después se arranca a oscurecer. Como este caramelo no lleva agua, lo pueden mezclar y mover sin correr riesgo de que se cristalice. Así que cuando ven que en algún costado está medio oscuro, lo pueden ir moviendo para evitar que se queme. Una vez que lo vean bastante oscuro, que lo tengan más o menos así, apagamos el fuego. Esperamos a que se termine derretir todo el azúcar y no lo dejen mucho más oscuro que esto porque si no es muy fácil que se termine quemando. Cuando lo vean totalmente líquido, traemos nuestros moldes de flan. Echamos un poco de nuestro caramelo en cada molde. Y con muchísimo, muchísimo cuidado para no quemarse, con un repasador agarramos cada molde y lo vamos moviendo de esta forma, buscando que el caramelo cubra las paredes del molde. Esto lo vamos a seguir haciendo constantemente hasta que vemos que el caramelo está lo suficientemente frío como para que no se mueva más. Una vez que este caramelo ya se enfrió, reservamos nuestros moldes, nos movemos a un jarrito, echamos todos los huevos, que son un montón, agregamos el azúcar, lo batimos bien buscando que se integre lo mejor posible. Una vez integrado, agregamos el cacao, volvemos a batir, y por último, la leche. Acuérdense que todas las cantidades de los ingredientes estén en la descripción del video. Y cuando terminemos de batir esto, traemos los moldes con caramelo que teníamos preparados. Justo antes de servirlo, batimos una última vez por si algún ingrediente se asentó. Y lo servimos en los moldecitos. Si ven que la preparación les quedó con mucha espuma, les recomiendo esperar un poco a que baje antes de servirlo. Esto para evitar que luego de la cocción el flan les quede por la mitad del molde y no hasta arriba de todo. Cuando tengan todos los moldes completitos así, traemos una fuente, ponemos los moldes ahí, y la vamos a llenar con agua hasta más o menos 2 centímetros del tope. Esto es para que estos flanes se cocinen a baño maría y no se quemen en el horno. Cuando lo tengan así, esto lo vamos a llevar al horno a 180 grados por 45 minutos. Y pasado ese tiempo, acá tienen unos flanes bien bien chocolatosos. Primero esto lo dejamos enfriar, después sacamos nuestros moldes, y les voy a mostrar cómo hacer para servirlos para aprovechar bien el caramelo que tiene. Lo que vamos a hacer es traer un bol, poner el molde en el medio, y echar agua hirviendo alrededor. Esto lo dejamos un minutito reposar así. Podemos aprovechar a pasar un cuchillo entre el molde y el flan para ayudarlo a separarse. Y pasado ese tiempo, lo sacamos con cuidado porque va a estar caliente. Traemos un plato y lo servimos ahí. Para guardar el resto, les recomiendo llevarlo a la heladera con el molde, y solo desmoldarlo al momento del consumo, de esta forma que les mostré. Y acá se quedan con un flan, que no se dan ni idea de la delicia que es. Si queremos recetas con chocolate o de flanes, pedidmelo en los comentarios. Y si te sirvió el video, por favor, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima receta.